Enfermeras de atención primaria, tanto docentes como clínicas, con interés en compartir experiencias profesionales que permitan mejorar la práctica del cuidado enfermero, se han dado cita en el primer desayuno de trabajo de la Escuela de Enfermería La Fe de Valencia. La intención nuestra es que se puedan establecer puentes entre la escuela y los profesionales que están a pie de calle, en el centro de salud trabajando, los que se dedican a la asistencia. Tenemos una escuela muy potente, tenemos unos profesionales que han trabajado con ellos siempre y estos encuentros potencian que se conozcan, que se tenga un ambiente distendido y se pueda comentar y compartir. Porque la práctica clínica debe estar fundamentada en la teoría y viceversa. Así, crear sinergias entre profesionales ayudará a mejorar las competencias de los mismos. La formación en competencias exige, como hemos visto, que los clínicos, que es donde se hace la competencia profesional, estén y compartan con nosotros. No solamente compartan modelos de aprendizaje, estilos de aprendizaje, responsabilidad de la evaluación, y entonces no podemos trabajar sin ellos. Entonces, lo que tratamos es crear una cultura de acercamiento, de posicionamiento, de compartir retos, innovaciones, formas de hacer, para desarrollar mejor la competencia de nuestros futuros profesionales. Pero la formación debe ser continuada, porque la sanidad evoluciona al igual que las necesidades de los pacientes. Una enfermera recién graduada ha contado su experiencia durante la incorporación a la práctica clínica. En la escuela aprendemos una teoría, la teoría del futuro, para la práctica del futuro, y en realidad tenemos que hacer la práctica del presente. En ocasiones contamos con profesionales que no están a la altura en las competencias que adquirimos en la universidad y nos tenemos que adaptar de una manera improvisada para estar a medio camino entre lo que se espera que sea la profesión y lo que es en realidad. Nuevos conocimientos, aptitudes y valores adquiridos durante el grado que se unen a las habilidades y destrezas desarrolladas por las profesionales con mayor trayectoria asistencial. Competencias que juntas hacen que la enfermería continúe avanzando por la senda de la investigación, la innovación y, por supuesto, la mejora del cuidado.